Protesta de los trabajadores de la línea 60 en Panamericana. ¿Cómo continúa todo? Laura Maiocchi está en el lugar. Laura. A la espera de novedades que se están llevando adelante en Puente 12, donde Alejandro Granados, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con representantes gremiales, están llevando adelante esta negociación para ver si por las buenas, por el diálogo, puede llegar a un buen puerto este conflicto que ya lleva más de 30 días. Allí vemos representantes de la izquierda nacional, allí está Luisa Mora, por ejemplo, aquí vemos a Lono Frondici un poquito más atrás, y todos los representantes de izquierda aquí en este lugar, Miriam Bregman, del Caño, también, bueno, por supuesto, representantes gremiales de distintos conflictos, que en los últimos tiempos han tenido resoluciones violentas, por supuesto, son representantes aquí políticos de los candidatos que van a ser, por supuesto, en las urnas, ratificados o no por parte de las bases que ellos dirigen. Lo cierto es que, reiteramos, Silvia, Roberto, con paz de espera, para las horas casi de la tarde, podríamos decir, de lo que está ocurriendo en esa reunión allí, en Puente 12, estamos hablando de la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, el trabajo en vivo de Laura Mayocki.